Bien, y llegó el turno de la columna de Jorjito Pandini. ¿Cómo va, Jorge? Muy bien, Helio. ¿Todo bien? Todo muy bien, todo bien. Bueno, a ver, vamos a desglosar un poquito el mercado de las pick-ups. Exactamente. Habíamos hablado la otra semana que lo que son utilitarios livianos, donde están metidas las pick-ups, había bajado en el acumulado de los primeros 10 meses de este año respecto al año pasado, un 17%. O sea, había caído mucho menos que los autos. Y cuando hablamos de livianos, vamos a decir que se vendieron en lo que va del año más o menos 113.000 vehículos. Ahora, esta caída, que es menor que los demás, ¿tiene que ver con que el impuesto no les alcanzó? Exactamente, el impuesto no les alcanzó. Y de ese paquete de livianos, las pick-ups tienen un 60%. O sea, el mayor porcentaje de esos vehículos son pick-ups. Ahora, vamos a abrir un poquito más y ver qué pasa con cada una de las pick-ups, de las cuatro más vendidas, las cuatro más importantes. Y la Hilux sigue primera, sigue imbatible, no hay forma de estronarla. Lleva más o menos un poquito más de 24.000 pick-ups vendidas en los primeros 10 meses. Una variación, un 1% abajo del año pasado. Nada. Igual que el año pasado. No se mueve, de ahí se mantiene firme. La segunda más vendida está en la acumulada bastante más atrás, que es la Ranger, con 14.446. Ah, mucha diferencia. Mucha diferencia. La Ranger, respecto al año pasado, cayó un 20% la venta. Casi empatada con la Ranger en este año, digamos, es la Amarok. 14.379, nada. Ahí. Nada, igual está. La Amarok subió un 5% respecto al año pasado. Ah, ahí sí, atentí. Atentí. Y cuarta, cómoda, dirían en el barrio, la S10, que con 4.500 y pico es la que más cayó. Cayó casi un 50% de las ventas respecto al año pasado. Ahora... ¿Por qué tanto? ¿Por falta de stock? Bueno, eso hay que explicarlo. Las tres primeras se fabrican en la Argentina y también se exportan. Entonces, a veces tiene que ver con la demanda de otros países. Especialmente Amarok, que se fabrica solo en la Argentina y en Alemania, y abastece a todo el mundo. Y ese 10 se fabrica en Brasil. Y si la demanda en Brasil, por ahí de ese vehículo, es muy fuerte, hay menos para mandar a la Argentina. Lo concreto es que el mercado de pick-ups en su conjunto cayó mucho menos que lo de los autos. Hay una caída y también muestra un poco cuál es la realidad del sector agropecuario, que es el gran demandante de este tipo de vehículos. De este tipo de vehículos, totalmente. Muy bien, Jorgito, muchísimas gracias. A vos, Elio. Seguimos. ¡Suscríbete al canal!